Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir En el surco Contigo 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 morir Y fecunda La vida Será la simiente, Señor En el surco Revestida Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Y si morir Para vivir Para vivir Sea que morir Sea que morir Sea que vivamos Sea que vivamos Entre tus manos Entre tus manos Pongo mi ser Pongo mi existir Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo mi existir Confío mi ser Cuando diere Por fruto Una espiga A los rayos De ardiente calor De ardiente calor Tendrá Tendrá Nueva vida De amor En una Hostia De eterno Esplendor Entre tus manos Esta Esta Mi vida Señor Entre tus manos Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Amén.